Ella es Wendy Barrantes, desde hace unos 5 años está en una silla de ruedas, pero esto nunca fue obstáculo para estudiar y cumplir sus sueños. Ella está muy cerca de graduarse como licenciada en Derecho. Wendy nos contó su historia, una historia que demuestra que nada ni nadie le puede quitar a una persona el deseo de cumplir sus metas. Sí, la discapacidad se me fue presentando a los 2 años y medio. Ahí mis papás fueron a varios médicos, tanto aquí en Costa Rica como en México. Me llevaron para tener varios diagnósticos y fue como, en ese entonces dijeron que era distrofia muscular. Todavía no se sabe bien si es distrofia, porque inclusive aquí los doctores no saben bien, pero es como distrofia muscular, debilidad en los músculos, ¿verdad? Entonces, básicamente ha sido eso. Al principio yo caminaba con dificultad hasta el colegio y aproximadamente fue como hace unos 5 o 6 años que ya estoy en la silla de ruedas. Al principio aceptar, digamos, que tenía que andar en la silla fue bastante difícil porque yo decía, pucha, en vez de estar mejorando, más bien voy para atrás. Y por lo mismo, porque nosotros recibimos algo muy negativo de la sociedad diciendo que las personas con discapacidad no pueden hacer nada, que tienen que estar encerradas en sus casas, que son inútiles. Todas las cosas negativas es lo que nosotros como personas con discapacidad obviamente también percibimos. Entonces, saber que más bien iba a necesitar una silla para mí era algo terrible, ¿verdad? Pero gracias a Dios tomé otra actitud, ¿verdad? Tuve, yo misma gestioné mi silla, al inicio era una silla manual, después ya tuve la ambición de que me dieron una silla de motor, porque tengo más autonomía, ¿verdad? Puedo desplazarme más, pero vi que no es nada malo, no es ninguna maldición tener discapacidad, no es nada negativo, no es nada malo, ¿verdad? Y que más bien ha sido para mí una bendición, porque me ha permitido, bueno, ahorita estoy estudiando, me ha permitido también conocer muchas personas, me ha permitido trabajar, ¿verdad? Para otras personas, viajar inclusive, tanto acá en Costa Rica como en otros lugares fuera de Costa Rica, igual dando charlas, dando capacitaciones, talleres para otros grupos de personas con discapacidad. Entonces, más bien, en lugar de hacer algo que me vino a limitar, más bien fue algo que me vino a ayudar y a poder seguir desarrollándome como persona y como ser humano. Después de muchos años, ¿verdad? Porque son casi cinco años de mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pues claro que estoy muy contenta de ver que ya estoy más cerca de cumplir la meta que me había propuesto, ¿verdad? Ya hace un tiempo atrás, que inclusive en lo personal era como una meta que yo ya había desechado, ¿verdad? Por muchas cosas, para mí es como un sueño hecho realidad al poder haber estudiado y estudiar la carrera que estoy estudiando, ¿verdad? Entonces, para mí es como mucha satisfacción poder ver este sueño muy pronto, si Dios lo permite ya concluir. Al principio, lo que era el traslado, ¿verdad? Decíamos anteriormente también que transportarse era muy difícil. Cuando yo llegué y cuando inicié la carrera, al tomar un bus era súper difícil porque no todos los buses tenían accesibilidad, no todos tenían la plataforma, entonces tenía que irme empezando porque tenía que irme como una o dos horas antes, ¿verdad? Estar en la parada. Muchas personas que van a estudiar y lo primero que se encuentran es una mala actitud de parte de los administrativos o qué sé yo. No es mi caso, básicamente porque yo no necesito ningún tipo de adecuación curricular. No fue el de otro compañero, que lo primero que le pidieron fue hacer todos los estudios con una psicóloga y no sé qué, porque él pidió una pequeña adecuación curricular. Estoy esperando, ¿verdad? Ya culminar con todos estos años atrás para poder grabarme, si Dios lo permite, y poder seguir trabajando. Bueno, primero que todo, que se crean que sí son capaces, que lo que les ha dicho muchas personas, la sociedad, familiares, etc., que no se lo crean. Porque ellos, yo, bueno, mencionábamos, ¿verdad? También que una de las mayores dificultades a veces no es ni lo que dice la sociedad, sino lo que pienso yo. Bueno, a todas las personas decirles que no subestimemos a las personas con discapacidad, que no les tengamos lástima, que no los veamos como los pobrecitos, como las personas que hay que tenerles esa lástima, que sí hay que apoyarles en los que se pueda, pero sin tenerle lástima, ¿verdad? Muchas veces se cree y se piensa que tener una discapacidad es algo negativo, ¿verdad? Como decía. Seamos conscientes, porque yo sé que muchas veces a veces nos enoja que colocamos el carro, ¿verdad? Estar ahí en una rampa o qué sé yo y tal vez llegamos nosotros diciéndoles que por favor quiten el carro y qué sé yo, pero que tengan ese cuidado, que tengan esa conciencia de poder ver que inclusive que la discapacidad se puede adquirir, no es algo con lo que haya que nacer, sino que se puede adquirir. Entonces que tratemos de ser tolerantes, que tratemos de ser más bien conscientes, ¿verdad? Y que nos veamos todos por igual, porque si nos vemos todos por igual yo creo que la sociedad va a salir adelante y vamos a poder convivir todos como tiene que ser, ¿verdad? Y igual dar ese mensaje que ojalá que nos vean como las personas y los seres humanos que somos.